Con respecto a tres normas internacionales, la ISO 9001 en su versión 2008, la ISO 14001 en su versión 2004 y la OSA 18001 en su versión 2007. Yo trabajo para SGS, audito sistemas de gestión en las organizaciones y también soy capacitador en sistemas de gestión para el centro de formación de SGS a nivel de Perú. Bueno, comentarles un poco el marco en el cual se da estas normas internacionales. Actualmente empresas vienen siendo un poco más exigentes con los proveedores, en este caso empresas que le brinden productos, servicios. En este marco, en sus procesos de selección de contratistas, proveedores, están exigiendo empresas certificadas. Certificadas en diferentes aspectos. En este caso, la norma internacional, la ISO 9001, es una norma que tiene principios con respecto a la calidad en general del producto o servicio que cualquier organización pueda brindar. Con respecto a la ISO 14001, es una norma internacional que nos permite afianzar más la prevención en el tema de la contaminación. Y la norma internacional, OSA 18001, es con respecto al tema de prevención de lesiones y enfermedades. ¿Cuál es el escenario actual en Perú sobre los sistemas de gestión? Bueno, si hablamos en el tema de seguridad y salud, actualmente hay una ley bastante fuerte que obliga a las organizaciones a contar con un sistema de gestión de seguridad y salud, que es la ley 29783. Esta ley menciona dentro de todos los principios que las organizaciones deberían tener un sistema que garantice que el centro de trabajo proteja la vía del trabajador. No nos da un marco normativo para lo que debería contener un sistema de gestión de seguridad y salud. En este contexto, la norma OSA 18001 es una norma internacional reconocida para que las empresas puedan implementar voluntariamente. El tema de la competitividad se ha puesto bastante fuerte en estos tiempos. Procesos de selección, evaluación de proveedores y homologación de proveedores de empresas grandes que desean brindarles algún servicio, algún producto. En la selección pide a los contratistas o los proveedores demostrar que cuenten con alguna certificación del producto o servicio que ellos brindan. En este contexto, la norma internacional ISO 9001 en su versión 2008 es un tipo de certificaciones reconocida a nivel internacional que las empresas pudiesen tranquilamente implementar y certificar. Y también en el escenario de la prevención de la contaminación está la norma ISO 14001, ampliamente reconocida por diversas empresas que han certificado en ese estándar. Otro de los temas importantes en este año es el llegar al cumplimiento legal. Mucho de los temas de seguridad y salud obliga a las empresas a destinar recursos para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud. En Perú, en Perú al menos ya es un requisito legal que las empresas tengan y implementen la ley 29783. En este contexto se necesitan herramientas de gestión para implementar esa ley. La norma ISO 18001 les puede ayudar bastante en el caso que ustedes tengan un negocio, están en alguna licitación con algún proveedor, con algún cliente en especial. Las tres normas internacionales son voluntarias, tienen reconocimiento internacional y ninguna normativa legal obliga a que las empresas pudiesen certificar en estas normas. Sin embargo, tienen muchos beneficios aquellas empresas que optan por este tipo de sistemas de gestión. Uno de los temas es que el producto o servicio puede acceder a otros mercados. En este caso, mercados internacionales o clientes más exigentes con los proveedores. Yo evalúo a algunos proveedores contratistas, por ejemplo, y dentro del proceso de selección, antes de vender algún producto, le hacen dos consultas principales. ¿Usted cuenta con algún tipo de certificación ISO? ¿Usted cuenta con algún tipo de certificación en el tema de seguridad y salud o medio ambiente? La respuesta inicial pudiese ser un no. Muy agradecido, gracias. Estaremos atentos cuando ustedes puedan demostrar algún sistema de gestión con respecto a estas normas. Y ahí nomás acabó la relación comercial. En este contexto se vuelve cada vez más exigente el adoptar un sistema de gestión como modelo en las empresas. Si bien es cierto, esa es una de las ventajas más rápidas de percibir, la implementación de las normas internacionales en sí tiene mucho que ver también con el tema de reducción de costos. Estas normas buscan identificar escenarios o potenciales acciones o no conformidades capaz que se puedan salir a lo largo de una auditoría. Inicialmente el tema de reducción de costos va por tener menos accidentes, por ejemplo, tener menos escenarios de incumplimientos legales, reducción de mermas en el tema de calidad. La correcta implementación de las normas ayuda a identificar posibles ventajas en sus organizaciones. Con respecto al tema del personal, hay requisitos en las normas que llaman a capacitar al personal, a identificar también el personal idóneo para realizar actividades que tienen que ver con la línea principal de negocio. Por ejemplo, la ISO 9001 nos establece que para la selección del personal crítico que afecta a la calidad del producto, tenemos que considerar como mínimo algunas competencias en temas de educación, formación o experiencia. Igual es en las otras normas de aquel personal que pudiese tener riesgos en temas de algún peligro o aspecto ambiental que no se pudiese controlar en la organización. Promueve bastante y aumenta el clima laboral en cada organización. La correcta implementación ayuda a que los trabajadores estén correctamente capacitados y conscientes de los riesgos en cada centro de trabajo. Las normas también buscan una relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. Tienen requisitos en los cuales se tiene que trabajar en conjunto con cualquier proceso subcontratado que pueda afectar a la calidad del producto o también puede tener algún impacto en la seguridad, salud y medio ambiente. En este contexto es como un efecto cascada. Aquella empresa que implementa y certifica estas normas va a tener que trabajar una relación mutuamente beneficiosa con aquellos proveedores o contratistas críticos. ¿Quiénes vendrían a ser las partes interesadas que estarían interactuando dentro de un centro de trabajo? En el tema de medio ambiente está bastante el tema de los organismos gubernamentales. Cada vez son más exigentes con las leyes tanto de seguridad, salud y medio ambiente y más aún si el negocio se encuentra en partes interesadas como comunidades o están en provincias, por ejemplo, en donde la imagen de la empresa puede verse afectada por algún descontrol en el tema ambiental o en el tema de seguridad y salud. El riesgo que puede tener una empresa al no controlar o identificar correctamente sus aspectos o impactos ambientales o riesgos pudiese aumentar. Es por eso la necesidad de tener un modelo de sistema de gestión. Otra de las partes interesadas son los bancos. Los bancos dan financiamiento a las empresas que demuestren el compromiso de prevención de contaminación. Por ejemplo, el BID. El BID da préstamos a aquellas empresas que demuestren que tienen un sistema de gestión ambiental. En este contexto, entonces, las normas apuntan y básicamente, si es que se implementa bien y eso depende de cada organización, atacar el tema de reducción de costos. Al hablar de costos, hay muchos factores implícitos como costos directos o costos indirectos. Capaz no se pueda medir cuál sería el costo de una organización cuando tiene un accidente fatal, por ejemplo. Porque puede inclusive perder el modelo de negocio o inicialmente la autoridad pudiese penalizar a la organización. Actualmente también hay normativas que han salido bastante fuertes con respecto al tema de las multas. Se ha formado la Zunafil, que es la organización que fiscaliza a las empresas y va a fiscalizar la ley 29.783. Por darles un ejemplo, por ejemplo, un incumplimiento legal en temas de seguridad y salud pudiese llegar a hasta 200 UITs. ¿Y qué sería un incumplimiento legal? El no demostrar voluntariamente que tengan registros solicitados por la normativa. OSA 18001 te dice que lo primero que debemos hacer en una organización es identificar los requisitos legales que nos aplica. Disminuiría el riesgo en este contexto si es que nosotros pudiésemos gestionar de esa manera los modelos de gestión en las empresas. Eso es uno de los puntos que pudiesen estar amarrados al tema de costos. El tema de enfermedades ocupacionales es otro tema, que también lo ve el tema de seguridad. En aspectos de calidad, el no gestionar los procesos con modelos de gestión pudiese tener procesos colaterales como mermas o productos que no se identifican y pueden entrar a reproceso. O el solo hecho de no gestionar los procesos de acuerdo al ciclo de DENIC, que es lo que promueve las normas internacionales. A través también de la implementación del ISO 9001 podemos identificar preventivamente la satisfacción del cliente. cómo es que ellos puedan identificar y recomendar capaz algunas oportunidades mejoras, pero de manera preventiva, sin esperar que exista un producto no conforme. Cuando converso de producto no conforme es aquel, por ejemplo, que no ha cumplido las especificaciones. Las organizaciones lo pueden detectar reactivamente cuando ocurre un reclamo o una queja, pero justamente la ISO 9001 nos da herramientas de gestión de tal manera de que nosotros podamos detectar cualquier incidencia de calidad antes que se libere el producto. Para explicarles un poquito el tema de la ISO, la ISO es una organización internacional, en realidad está conformada por 160 países. No solamente sacan normas direccionales y que apliquen transversalmente a cualquier organización. En este seminario solamente estamos conversando de la ISO 9000, la ISO 14000. Sin embargo, hay otras normas actuales que han salido que también son modelos de gestión que ayudan a las organizaciones. Por llamarlo así, la ISO 27000, que ve el tema de gestión de la información. La ISO 51000, que ve el tema de gestión de la energía. Hay otras normas que también apuntan al tema social, que es la SA 8000. Cada norma internacional tiene un corazón, como se les puede decir. La ISO 9000 se preocupa por la satisfacción del cliente. La ISO 14000, el fondo es la prevención de la contaminación. Y la ISO 18000, el fondo es la prevención de lesiones y enfermedades. Las tres normas en conjunto se sinergian en el tema de mejora continua y las tres normas también hablan del tema de cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, cuando hablamos de cumplimiento de requisitos legales, cada uno tiene un enfoque distinto. La ISO 9000 es con respecto a los requisitos que aplique al producto. La ISO 14000 es con respecto a los requisitos que aplique al aspecto ambiental. ¿Y qué es un aspecto ambiental? Aquel elemento que puede contaminar al medio ambiente. Y la OSA 18000 es el cumplimiento de requisitos, sin embargo, de los peligros que una organización pudiese tener en su centro de trabajo. ¿De dónde viene la terminología de OSA? Justamente es Series de Aseguramiento en Seguridad y Salud Ocupacional. Tomó la nominación de norma en el año 2007. Actualmente la versión más actualizada es la OSA 18001, en su versión 2007. Esta norma también actualmente va a tener su competencia, que es la ISO 18000, que está en proceso de revisión. No es de la familia de las ISOs, pero es una norma ampliamente reconocida por las empresas. Cuando hablamos de gestión integrada, es tener un modelo de gestión no solamente orientado al tema de la calidad, sino preocuparnos también por todos los demás elementos que pueden interactuar en un modelo de negocio. Hay empresas que, por ejemplo, solamente están certificadas en ISO 9001. Esto quiere decir que no necesariamente puedan tener un modelo de gestión para asegurar la prevención de lesiones y enfermedades en el centro de trabajo. Sin embargo, está implícitamente establecido de que tener trabajadores desmotivados, tener accidentes en el centro de trabajo, tener enfermedades ocupacionales, viene de por sí amarrado varios costos involucrados y varios riesgos de imagen y con las partes interesadas. Podemos tener un modelo de gestión solo basado en una norma internacional. Sin embargo, actualmente los modelos se basan en normas integradas. Es muy importante que si ustedes implementen un sistema de gestión de seguridad, de salud, de medio ambiente y de calidad, tengan implícitamente amarrado el concepto de riesgo operacional. Todo aquel componente que puede afectar la continuidad del negocio. Aquí está un poco más ilustrado justamente cuál es el corazón de cada norma. Y es lo que lo comenté. La ISO 9000 se preocupa por asegurar el cumplimiento de los requisitos a fin de aumentar la satisfacción del cliente. La ISO 14000 en su contexto es con respecto a las partes interesadas. El corazón es prevención de la contaminación. Y la OSA 18000, el fondo y la preocupación es por los trabajadores, terceros o cualquier persona dentro del centro de trabajo. Hay otros modelos de gestión orientados a la gestión financiera. Indirectamente los tres componentes estarían actuando en el tema de un modelo de negocios. Ahora se habla de gestión basada en riesgos. Las tres normas están sujetas a revisión y implícitamente va amarrado a que cualquier riesgo que se descontrole dentro del modelo de gestión puede conllevar a pérdidas en la organización. Para explicarles un poco los capítulos de la primera norma, como verán, tiene ocho capítulos. En el capítulo 4 ya se define y aterriza más que todo las obligaciones y los debes de la norma internacional ISO 9001. Esta norma aplica a todas las organizaciones, señores. Cualquier empresa, producto, servicio, puede optar como modelo de gestión el implementar esta norma internacional. No es específicamente para ciertos sectores. Cualquier sector, cualquier empresa de producto o servicio puede implementar la norma ISO 9001 versión 2008. Tiene un componente bastante fuerte con respecto a la responsabilidad de la alta dirección. La alta dirección es el que asume la última responsabilidad en el sistema de gestión. Hay requisitos específicos de qué es lo que la gerencia general, la alta dirección, en su mejor de los casos, debería implementar. Esta norma no establece el cómo se debería implementar. Cada organización es libre de decidir cuáles son las mejores herramientas de gestión para implementar la ISO 9001. La norma lo que te dice solamente son los debes, los requisitos, lo que debe cumplir la empresa, más no te dice cómo implementar esos debes. En el capítulo 6, nos da los requisitos con respecto al tema de gestión de recursos. Cuando hablamos de recursos, para la norma internacional, son recursos financieros, recursos activos, maquinarias, y uno del recurso también que se debe controlar es el tema del capital humano. En el capítulo 6, hay requisitos específicos de cómo se debe gestionar el tema de recursos en las organizaciones. Todo el capítulo 7 establece los requisitos para la realización del producto que nosotros tenemos, desde la etapa de planificación hasta los requisitos para que el producto se controle durante la realización en todas las fases. Hay controles específicos y hay controles finales que la organización decide en función al producto o servicio que oferta al mercado. Para la norma internacional, producto es lo mismo que servicio. Si ustedes tienen acceso a la norma, van a ver que efectivamente siempre nos habla de producto. En el capítulo 8, este es un capítulo muy importante porque tiene todas las herramientas de mejora continua. En este capítulo, la organización contrasta lo que ha planificado en el sistema de gestión con lo que ha implementado. El capítulo 8 tiene herramientas muy buenas que son, por ejemplo, las acciones correctivas y preventivas. Una acción correctiva ayuda a una organización a atacar desviaciones de distinto tipo. Puede ser una desviación con respecto a la calidad, a la seguridad, a medio ambiente. Sin embargo, para nosotros, atacar un problema, la norma pide un análisis de causas. Tiene que estar implícito que antes de resolver un problema de cualquier tipo en la organización, nos pida hacer un análisis de causas. Y recién, a partir del análisis de causas, poder implementar acciones correctivas y preventivas. En el capítulo 8 también está inmerso las auditorías internas. Las organizaciones que adopten este modelo de gestión ISO 9001 tienen que realizarse una autoevaluación, una auditoría interna. La auditoría interna es una herramienta de mejora continua en la cual se debe respetar varios principios de tal manera que agregue valor. Por ejemplo, que la auditoría no puede ser llevada a cabo por el dueño de proceso o el que realiza el trabajo. Por un tema lógico, pierde objetividad la auditoría. Uno no puede auditar su propio trabajo. En la auditoría interna se identifica, llamémoslo así, en un sentido proactivo, todas las oportunidades de mejora posibles en el sistema de gestión. Y este modelo obliga a que las empresas deben implementar procedimientos de auditorías internas. Dentro de los sistemas de gestión hay una parte bastante, una parte inicial, digamos, que es el tema de la documentación. Las normas internacionales nos piden documentar ciertos requisitos mínimos. en nuestro sistema de gestión. Por ejemplo, nos pide documentar una política y si hablamos de un sistema de gestión integrado, es una política con respecto a la calidad, a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. ¿Quién tiene la autoridad para establecer la política? Para la norma internacional, el quien establece la política es la alta dirección. en base a la política que son las intenciones más altas de la alta dirección por cumplir los requisitos del cliente, por prevenir el tema de la contaminación, por prevenir lesiones y enfermedades y por asegurar el cumplimiento legal, se desglosan y se aterrizan los objetivos de gestión. Dentro del modelo de gestión, la norma solicita que cuando se establecen los objetivos de gestión tienen que estar vinculados a responsables y mecanismos de cómo medir esos objetivos. Los objetivos de gestión no pueden quedar en deseos, tienen que tener una herramienta que permita la medición periódica. Esa herramienta que nos mide el cumplimiento de los objetivos son los indicadores de gestión. Sin embargo, las normas internacionales no lo llaman así. Si ustedes revisan las normas no van a encontrar el concepto así tácito de indicador. Las normas nos dicen que los objetivos tienen que ser medibles y tienen que asegurar la eficacia del proceso en la planificación. Eso quiere decir si yo me establecí un objetivo de gestión con una meta esperada tienen que alcanzar esa meta en el tiempo que estamos implementando ese objetivo. Y para lograr los objetivos tenemos que tener programas de gestión. Dentro de los capítulos de las normas también nos dicen que hay que establecer programas de gestión con plazos, responsables, actividades que lleguen a alcanzar los objetivos inicialmente planteados. Otro de los documentos que nos solicita en el caso de ISO 9000 es que la organización tiene que tener un manual un manual de calidad. ¿Y qué es un manual de calidad? Es un documento madre que establece los requisitos básicos del sistema de gestión que estamos implementando. Por ejemplo, el manual de ISO 9000 nos dice que el manual tiene que tener el alcance del sistema de gestión. Si nosotros tenemos, por ejemplo, varias líneas de negocio, varias sedes, podemos comenzar implementando un sistema de gestión dentro de un alcance geográfico o dentro de una línea de negocio inicialmente. Pero eso hay que documentarlo, nos piden las normas internacionales. Ese es el alcance del sistema de gestión. En el caso de ISO 14001 y ISO 18001 son normas que están orientadas al tema más in situ, más de campo. Ahí el alcance es casi de todo el centro de trabajo. Como les comentaba, hay un capítulo bastante fuerte que es la responsabilidad de la alta dirección y es quien al final lidera todo el modelo de gestión porque es el que asigna los recursos para que se aterrice todos los debes de las normas. Por ejemplo, el responsable máximo tiene que asignar a un representante para que implemente todos los requisitos que piden las normas. y tiene que revisar el sistema de gestión a intervalos planificados. En este caso, por ejemplo, la periodicidad común de revisión de los sistemas de gestión en las empresas normalmente son cada tres meses, cada seis meses o a lo mucho la alta dirección revisa las ventajas del sistema en el cierre de fin de año. pero cuando ustedes comiencen un sistema de gestión basado en estos modelos es recomendable que la alta dirección esté vinculado en un corto plazo de tal manera que pueda asignar recursos si es que los solicita en las fases de implementación. En el capítulo seis, como les comentaba, está el tema de gestión de recursos y no solamente es el tema de recursos humanos sino que la norma ISO 9000 obliga como un requisito que los equipos necesarios para la realización del producto tienen que tenerse. El capital humano tiene que formarse, tiene que tener competencias mínimas y en el caso no hay un perfil de puesto por ejemplo o no se definan las competencias o no se cumple lo inicialmente solicitado por la organización la empresa puede adoptar programas de formación programas de capacitación para llegar a esos objetivos. Algunos requisitos de recursos humanos ya son obligatorios en Perú. En el tema de seguridad y salud por ejemplo ya es obligatorio que las empresas deben capacitar en seguridad y salud. La ley obliga a hacer como mínimo cuatro capacitaciones al año. Entonces en algunos sistemas el requisito voluntario se podría decir ya es un requisito legal. Es por eso que lo primero que debemos hacer es identificar los requisitos legales en nuestro negocio en nuestro servicio. en la etapa de realización del producto que tiene varios capítulos esto es un resumen básicamente para el seminario uno de los puntos muy importantes que tiene la ISO 9000 es que antes de pactar un negocio antes de aceptar un negocio por ponerlos en términos simples nosotros tenemos que capturar adecuadamente las necesidades del cliente y cuando hablamos de capturar adecuadamente las necesidades del cliente no necesariamente una necesidad se convierte en un requisito el requisito se construye cuando nosotros pactamos esa necesidad y comúnmente donde se pactan las necesidades del cliente en las órdenes de compra en los contratos sin embargo cuando ya pactamos esa necesidad cuando ya pactamos esa necesidad el cliente se convierte en un requisito y para la norma internacional el cumplimiento del requisito es la línea base para la ISO 9000 una empresa debe cumplir los requisitos pactados con el cliente y ese es el corazón y no solamente cumplirlo sino asegurarse de identificar otros requisitos por ejemplo si ese producto o servicio está implícitamente ligado a un tema legal a un tema de requisitos normativos en inocuidad por ejemplo la norma obliga a que eso tiene que ser identificado que generalmente no necesariamente lo pacto con el cliente eso es en el capítulo por ejemplo 7.2 donde nos da los debes obligatorios de tal manera de poder disculpen de tal manera de poder identificar claramente los requisitos pactados con el cliente el capítulo 7 tiene también un capítulo para diseño y desarrollo esto quiere decir que aquellas empresas que diseñan nuevos productos sacan al mercado nuevas formulaciones que está amarrado al tema de innovación muchas veces hay requisitos mínimos que yo debo cumplir antes de realizar el producto en la etapa de diseño y desarrollo y esto asegura a que no haya riesgos de incumplimiento con los requisitos pactados con el cliente en el requisito de compras hay debes con respecto a cómo debo hacer la selección del proveedor por ejemplo la norma ISO 9000 es un requisito que nosotros debemos evaluar a los proveedores críticos y que es un proveedor crítico aquel que puede afectar la conformidad del producto no obliga a que volvemos a todos los proveedores solo a los proveedores críticos ese es en el tema de calidad por ejemplo si nosotros tenemos un negocio y subcontratamos la línea principal o parte de la línea principal nosotros somos responsables de asegurar que ese proveedor cumpla los requisitos pactados tenemos que tener una herramienta de gestión para evaluarlos para seleccionarlos adecuadamente y acá es donde ingresa y se vincula el tema del cliente proveedor porque el cliente solicita algún tipo de certificación porque quiere asegurarse que el proveedor está en la capacidad de ofertar productos confiables y antes de pactar algún negocio con una empresa solicita algún tipo de certificaciones algún tipo de evidencia de que sus procesos aseguren el producto de calidad y también no tengan riesgos en el tema de seguridad de salud y medio ambiente entonces el capítulo 7.4 es integrado también con las otras normas internacionales otro de los capítulos interesantes es el 7.6 donde nos dice la norma internacional de que si nosotros utilizamos algún instrumento de medición o equipo de calibración estos tienen que estar sujetos a un programa de calibración para asegurar que la medición sea confiable ocurre mucho en productos que siguen la línea de fabricación correcto a veces utilizamos o fabricamos o vendemos algún producto que utilizamos equipos de medición entonces si adoptamos esta norma como modelo de gestión tenemos que asegurarnos de cumplir todos los que nos pide el capítulo 7.6 en el capítulo 8 como les comentaba es un capítulo bastante interesante en el 8.2 como podrán ver ustedes está el tema de satisfacción del cliente la norma nos dice que tenemos que preventivamente asegurarnos de tener herramientas de gestión para medir la satisfacción del cliente no te dice que realicemos encuestas sin embargo si ustedes lo hacen de esa manera eso sería el cómo la norma te dice que la organización tiene que asegurarse de medir la satisfacción del cliente y cuando hablamos de satisfacción del cliente no solamente está implícito no solamente las cartas de felicitación las cartas de conformidad de servicio generalmente proactivamente podemos hacer encuestas que es bastante interesante pero ahí no acaba la mejor está en que los resultados de esas encuestas por ejemplo se puedan tomar acciones correctivas sobre los puntos en las cuales no ha alcanzado los resultados esperados y ahí está el tema de 8.5.2 acciones correctivas y preventivas en 8.2 solamente medimos la satisfacción del cliente sin embargo en 8.5.2 aquellos puntos en las cuales no llegamos a los resultados esperados tomamos una acción correctiva preventiva para mejorar continuamente sin embargo para aplicar el 8.5.2 hay que cumplir todos los capítulos que nos pide la formalidad de la norma hacerle un análisis de causas plantear inicialmente la propuesta de plan de acción tener un equipo de trabajo para justamente identificar el problema y no solamente eso sino asegurarnos que las acciones correctivas se implementen y sean eficaces cuando comento de eficacia es que lleguen a alcanzar los resultados esperados dentro del capítulo 2.3 y 2.4 en el 2.4 está amarrado lo que se conoce comúnmente como los controles de calidad todo producto o servicio está implícitamente vinculado al tema de controles de calidad dentro de la etapa de realización del producto o en la liberación del producto sin embargo la norma no los llama como control de calidad nos dice que la organización tiene que hacerle seguimiento y medición en todas las etapas de fabricación del producto y nos da otra serie de requisitos que hay que cumplir y donde está amarrado el tema de indicadores de gestión en el tema de medición y seguimiento de los procesos en medición y seguimiento de los procesos la norma pide que la empresa se gestione por procesos no por departamentos no por áreas por procesos y que es un proceso para que se defina un proceso hay que asegurarnos que exista un cambio porque el proceso es que existe elementos de entrada que son transformados y hay salidas y a través de los indicadores de gestión podemos medir los procesos podemos ver si es que están alcanzando los resultados esperados y aquí está también el capítulo que les comentaba que es el tema de la mejora continua en el 8.3 está el tema de control de producto no conforme que es un punto muy importante ¿qué es un producto no conforme para esta norma internacional? pongámoslo en un caso práctico un producto no conforme es por ejemplo aquel producto que no ha cumplido con los requisitos pactados cuando existe una queja de un cliente generalmente puede estar implícito algún incumplimiento contractual algún incumplimiento de alguna especificación eso es un producto no conforme sin embargo ha sido detectado reactivamente porque hemos esperado que el cliente exista un reclamo o puede existir una queja la norma pide identificar preventivamente los productos no conformes durante la realización del producto antes que se libere para conversar un poquito de las normas ISO 14001 y OSA 18001 los capítulos de la norma ISO 14001 y OSA 18001 tienen bastante sinergia cada requisito están integrados en ambas normas igual que la norma ISO 9001 nos dice que para implementar un modelo de gestión basado en prevención de riesgos tenemos que tener una política y la política nuevamente quien lo define la alta dirección la alta dirección es la que define la política que es el compromiso máximo con respecto al tema de prevención de lesiones y enfermedades y con respecto al tema de prevención de la contaminación hay varios capítulos y como ustedes verán sigue el ciclo de Denning dentro de la planificación implementación verificación y revisión por la alta dirección que son los capítulos que se tiene que implementar para llegar al modelo de gestión de estas normas internacionales por el tema de tiempo he querido sacar uno de los capítulos más importantes que es el tema de el 4.31 que es aspectos ambientales y evaluación de riesgos que nos dice la norma internacional la línea base para todo sistema de gestión es con respecto a que la organización tiene que tener procedimientos para identificar peligros identificar aspectos ambientales y que es un peligro en un centro de trabajo bueno el peligro es todo aquello que nos puede causar daño en términos de lesión o enfermedad en el centro de trabajo existen muchos peligros pueden haber peligros físicos químicos ergonómicos locativos para poder implementar un modelo de gestión de seguridad de salud el tema de la prevención inicia con que la organización tiene que tener procedimientos para identificar peligros esto también es un requisito legal también lo solicita la ley 29783 aquella organización que no está identificando peligros y evaluando los riesgos puede tener un incumplimiento legal y de por sí una penalización con el tema de la zona fila en un futuro ¿cuál es la similitud en el tema ambiental? es con respecto a que dice la organización tiene que identificar aspectos ambientales y que es un aspecto ambiental es todo aquello que puede tener un cambio en el medio ambiente puede ser un aspecto ambiental positivo o puede ser un aspecto ambiental en el peor de los casos negativo por ejemplo las emisiones de gases tóxicos eso es un aspecto ambiental la generación de residuos en las empresas eso es un aspecto ambiental ¿hay normativas para el tema de residuos? si lo existen ¿hay normativas en el tema de emisiones? si lo existen ¿los estamos identificando? la norma te dice que tenemos primero que conocer si existe normativa legal que debemos cumplir en nuestras empresas en temas de aspectos ambientales por ejemplo si tenemos residuos peligrosos ¿qué nos dice la ley? la ley nos dice que los residuos peligrosos no pueden ser gestionados por empresas que no tengan una autorización antedigesa y muchas empresas los residuos peligrosos desconocen eso y lo ponen al costadito y se lo lleva o al menos la municipalidad o alguna persona de ahí y a veces por un tema de desconocimiento caemos en un incumplimiento legal nos dice que por ejemplo los residuos peligrosos tienen que ir a un relleno sanitario y tiene que haber una autorización un manifiesto de entrega de residuos peligrosos entonces si no identificamos claramente los requisitos legales como piden las normas internacionales podemos tener riesgos en nuestras empresas en el 431 no solamente nos dice que tenemos que identificar peligros y evaluar los riesgos nosotros tenemos que determinar cuáles son los riesgos importantes o los aspectos ambientales críticos para partir de ahí focalizar esfuerzos e implementar controles operacionales por ejemplo si nosotros identificamos que tenemos residuos peligrosos en el tema ambiental tenemos residuos peligrosos y todavía con respecto a la ley no cumplimos la ley no tenemos un punto de acopio como pide la ley de residuos peligrosos tampoco sabemos a dónde va a parar los residuos peligrosos o qué se hace con los residuos peligrosos ese aspecto ambiental que hemos identificado generación de residuos solamente con un criterio básico que es el tema de cumplimiento legal automáticamente es significativo y qué te dice la norma los aspectos ambientales significativos tenemos que tener programas de gestión que aseguren que lleguen al cumplimiento legal lo mismo pasa en seguridad y salud en seguridad y salud en nuestro centro de trabajo podemos tener riesgos vinculados a peligros que no están controlados por poner un ejemplo alguna empresa que haga actividades de soldadura dentro de su centro de trabajo y ni siquiera podemos verificar que existe el último control operacional con respecto a los equipos de protección personal y hay riesgo inminente que inclusive la chispa de soldadura puede ocasionar algún accidente de trabajo entonces esa actividad ligada a peligros que hemos identificado que no tenemos ningún control automáticamente es un riesgo no aceptable para la norma OSA 18001 principio básico nos dice que aquellos riesgos significativos o riesgos no aceptables son donde la organización tiene que focalizar esfuerzos para controlarlos aquí hay algunos ejemplos por ejemplo de aspectos ambientales entre otros aspectos el tema de consumo de agua emisiones el ruido ambiental por ejemplo hace unas dos semanas estuve en una auditoría ambiental y la planta fue cerrada justamente porque las partes interesadas los vecinos obligaron y denunciaron a la empresa porque el ruido estaba por encima de los 80 decibeles y hay una normativa ambiental que establece cuánto es lo máximo de ruido ambiental permitido en la noche y en el día y esta empresa había hecho caso omiso todo el modelo de negocio y todo lo bueno que representó para ellos el año anterior en temas de facturación se vino abajo solamente por no identificar claramente que existe un requisito legal para el tema de ruido el modelo de gestión si hubieran tenido capaz algunas herramientas de ISO 14001 hubiese sido más preventivo porque ISO 14001 ¿qué te dice? identifiquemos el aspecto si es que existe un aspecto ambiental que genera contaminación ruido ambiental por ejemplo eso tenemos que saber si tiene un requisito legal y si tiene un requisito legal tenemos que cumplirlo como línea base ¿sí? hay otras situaciones que no necesariamente son aspectos ambientales continuos que son los aspectos ambientales de emergencia que generalmente sucede cuando ha habido algún descontrol mayor en la organización que casualmente son los que generan mayor contaminación cuando ocurre algún incendio algún derrame son aspectos ambientales que también la ISO 14001 pide tener procedimientos de cómo actuar en caso que eso se dé cuando evaluemos los riesgos el capítulo 431 nos pide primero controlar los riesgos significativos los más importantes porque obviamente va a demandar recursos por poner un ejemplo si yo he identificado que el ruido ocupacional en planta es crítico y que mis trabajadores hay la probabilidad que en 5 años puedan salir con hipocusia que es la enfermedad ocupacional inclusive los niveles de ruido incumplen la normativa legal tenemos que implementar nuevos controles y no solamente basta el tema de los equipos de protección personal que para OSA 18001 es el último control porque nos protege del peligro la OSA 18001 invita a que la organización haga actividades de ingeniería haga actividades de eliminar el peligro como primera prioridad antes de protegernos del peligro empresas certificadas tienen que adoptar modelos de gestión más exigentes como por ejemplo el encapsulamiento del ruido o el tema de paneles acústicos o simplemente no exponer al trabajador a ese peligro por ahí va el tema de prevención OSA 18001 nos dice que cuando implementemos los controles operacionales tenemos que asegurarnos que estos controles siguen una jerarquía y lo último que tenemos que pensar es en el equipo de protección personal que generalmente es lo que las empresas inicialmente piensan que solamente con los equipos de protección personal estamos asegurando el tema de seguridad y salud Los riesgos significativos van a estar vinculados a otras herramientas de gestión porque a partir de ahí nacen ya los programas de gestión nace la necesidad de llegar al cumplimiento legal a partir de ahí nacen los objetivos de gestión y de los objetivos de gestión tenemos que tener los indicadores de cómo medirlo cómo medir el cumplimiento y los avances de los objetivos Si hablamos de calidad los objetivos de calidad se desglosan de la política si yo me comprometí y la alta dirección se comprometió en la política de calidad cumplir los requisitos pactados con el cliente tiene que haber un objetivo de calidad de ese deseo no tiene que quedar en el aire tiene que aterrizarse cómo es que la organización cumple ese requisito y tiene que haber un método de medición tiene que haber un responsable y tiene que haber programas que aseguren el cumplimiento de esos objetivos y para seguridad y salud es lo mismo si nosotros hemos identificado y en seguridad y salud y medio ambiente el objetivo nace de los riesgos importantes no puedo establecer un objetivo de gestión de algo que no he medido y de algún diagnóstico que no he hecho para establecer un objetivo de gestión en seguridad y salud y medio ambiente primero tenemos que hacer la evaluación de riesgos y si en evaluación de riesgos sale el ruido significativo sobre ese peligro sobre ese aspecto se vincula un objetivo de gestión si inicialmente estamos en cumplimiento legal la línea base va a ser llegar al cumplimiento en el corto mediano plazo y vamos a tener que implementar una serie de actividades para llegar a ese cumplimiento legal llámese monitoreo ocupacional actividades de recursos la implementación de nuevos controles exámenes médicos que aseguren que el personal no esté teniendo algún tema de hipocusia induciva inclusive el tema de los exámenes médicos ya es un requisito legal en Perú para las empresas obliga a que las empresas tienen que hacer tres tipos de exámenes médicos los preocupacionales los ocupacionales y de retiro ese es un tema de legal por ejemplo un incumplimiento a los exámenes médicos está como falta grave y si somos vinculantes con lo que actualmente ha salido sería 200 UIT cosa que todavía no está fiscalizando el ministerio ¿si? por eso tenemos que asegurarnos de identificar claramente los requisitos legales esto es un ejemplo de de algunos objetivos solamente para tener una visualización de a qué queremos llegar puede ser un objetivo de satisfacción del cliente como es el objetivo 2 por ejemplo existe un indicador existe una forma de cómo medir ese objetivo para que no quede en el deseo en este caso el indicador es el porcentaje de satisfacción de encuestas es muy importante que cuando ustedes coloquen el objetivo también coloquen una frecuencia de medición cada cuánto tiempo voy a monitorear el cumplimiento de ese objetivo y tiene que haber lo más importante un responsable una persona que asegure que ese objetivo alcance los resultados esperados aquí por ejemplo si ustedes ven en el tema del objetivo 2 en el primer trimestre no alcanza todavía los resultados esperados porque la meta o lo que yo me puse como organización es del 98% sin embargo en el tercer trimestre en el segundo trimestre se está incrementando la satisfacción del cliente y en el tercer trimestre como pueden ver llega y alcanza los resultados esperados cuando un proceso alcanza los resultados esperados ese proceso es eficaz sin embargo no necesariamente es eficiente la eficacia está vinculado al tema de alcanzar el cumplimiento de los objetivos generalmente pero la eficiencia está vinculado al concepto de cuántos recursos yo destiné para llegar al cumplimiento de esa meta porque una empresa lo puede haber hecho con menos recursos entonces esa empresa es más eficiente que la anterior esa es la diferencia entre eficacia y eficiencia que las normas también invitan a que las organizaciones sean más eficaces y más eficientes bueno aquí también tenemos otro ejemplo de otro objetivo interno más ya aquí ligado al tema de mermas ampliamente conocido en el tema de producción generalmente esperamos que las mermas no sean muy altas o que si existen mermas y hay la posibilidad de que ingresen nuevamente al proceso por un tema de ahorros de recursos lo primero que tenemos que identificar y medir es cuánta merma estamos teniendo acuérdense que en gestión todo lo que no se mide no se conoce y de lo que no se conoce no podemos tomar acciones es por eso que es importante tener indicadores de gestión en los diferentes procesos bueno saliendo un poquito de los requisitos porque el tema es bastante amplio en los cursos de formación que dictamos son 40 horas son 80 horas solamente por normas integrados llegan a reducirse un poco menos con las técnicas aceleradas aceleradas vamos un poco a ver el marco global actualmente China es la que posee más certificaciones ISO 9000 por ejemplo que lidera el ranking en los países aquí en en Latinoamérica es Brasil la que nos lleva ventaja es la que tiene más certificaciones y en Perú SGS cuenta con más de 600 certificaciones en las tres normas internacionales llámese solamente en ISO 9000 o en ISO 14000 lo vengo hasta 18000 quienes optan por 14 y 18 generalmente empresas que tienen más riesgos que puedan tener alguna contingencia en el negocio empresas del rubro de la construcción de minas de trabajos de alto riesgo por ejemplo metalmecánicas entonces ellos adoptan un modelo de gestión basado en 14 y 18 para reducir la posibilidad de tener más accidentes la norma tampoco te asegura que no tengas accidentes pero te reduce ampliamente la posibilidad de tener más accidentes porque el objetivo de todo sistema de gestión es la prevención y la norma ISO 9000 es la que tiene más certificaciones a nivel de Perú SGS no implementa las normas SGS solamente certifica es una empresa certificadora es decir que una empresa que diga Alex yo adopté un modelo de gestión basado en estas normas internacionales he seguido todos los pasos de la implementación la base documental he hecho mis auditorías también la alta dirección ha hecho la revisión quiero alguien que asegure que efectivamente tengo un sistema de gestión basado en los requisitos de las normas entonces ahí surge el proceso de certificación las empresas que están interesadas en certificar sus organizaciones tienen primero que implementar la norma y para implementar la norma en cada organización es un caso distinto depende mucho de la complejidad del negocio del número de personas de los procesos que quieren certificar pero algunas pautas importantes para la implementación es que siempre va a haber una base documental de todas maneras tienen que ustedes hacer una auditoría interna antes de de certificar y tiene que haber una revisión por la alta dirección que también es un requisito de las tres normas internacionales algo bastante rápido del proceso de certificación que es que busca asegurar confiabilidad y conformidad con respecto a lo que solicita las normas internacionales y no solamente las normas internacionales sino los requisitos legales y los requisitos internos u otros requisitos que la organización ha establecido en su modelo de sistema de gestión esto es un poco el el flujo de cómo es el proceso de certificación hay una auditoría inicial lo que nosotros llamamos una fase 1 en donde la empresa todavía es como una auditoría diagnóstico tiene menos días auditor simplemente el resultado de la fase 1 es decirle a la empresa si estás preparada para afrontar la fase 2 que es la auditoría de certificación en la fase 2 que es lo que sigue es donde la empresa certifica una vez que certifica el certificado es por tres años esto quiere decir que la empresa va a estar sujeto a una vigilancia por el ente certificador va a haber auditorías anuales o semestrales dependiendo de cómo sea el contrato básicamente a grandes rasgos y un resumen rápido se auditan dos cosas los documentos y los procesos y en los procesos están los riesgos los controles operacionales se va justamente si eso es servicio se tiene que ir al servicio a verificar que correctamente se han implementado todos los requisitos de la norma si es un producto se tiene que recorrer toda la línea de producción y revisar evidencias de cumplimiento de conformidad con respecto a los requisitos de la norma esa es la auditoría por procesos y finalmente si la empresa cumple los objetivos de la auditoría de certificación obtiene el reconocimiento internacional de que cuenta con un sistema de gestión capaz de asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente cuenta con un modelo de gestión que previene la contaminación cuenta con un modelo de gestión que asegura que los trabajadores estén protegidos que previene lesiones y enfermedades y cuenta con un modelo de gestión que esté asegurando el cumplimiento de los objetivos y lo más importante que asegure el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos que la organización ha pactado ese es el corazón de las normas bueno señores muchas gracias por su tiempo por su tiempo Gracias.